Bro, esta canción la primera vez que la escuché la odiaba porque era la época en la que yo escuchaba mucho Can era Can Cerbero a fuego lo que yo escuchaba y para mí entonces el yumbif era ruido ¿Qué pasa? Que con los años uno va abriendo miras va escuchando otras cosas y te das cuenta que la producción es muy buena de hecho te lo pongo aquí y se tira barra, se tira barra a lo mejor Ponte o que escucha un rap más purista puede no gustarte pero esto es bomba el vídeo está editado por Coco Sack K sea quien sea y es la intro de Adromix el primero de todos de los cuatro que creo que hay entiendo que aquí está Steve Ling todavía en el beat no lo sé, no lo sé si es Steve Ling o Cooking Soul pero es una bomba hermano es un clásico de la polla y vamos a gozárnoslo comed lo que queráis, vea lo que queráis, haced lo que queráis sobre todo disfrutáis con el seco y con el mendal erenda MDM de MDM de MDM de media vámonos para allá 3 minutitos 28 que me puso en el cuello que locura como entra ya está seco el seco cheneloni 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 address flipa cheneloni 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 Stifling, Stifling Y te lo paro antes de la intro Hace de que empiece, loco Vale, bro Me puso las tijeras en el cuello Loco, no llevo ni traurillo No es este Tú te cojo un chiste Yo me estás mirando como si tengo la pete Hermano, ese último estaba tomado Ahora qué hacemos, nos matamos Me cago en mis muertos Cada una vez que me habéis hecho me acuerdo Y me quema por dentro Cosas que han pasado, que ya no hay marcha atrás Es por eso que estoy haciendo trap Humando en el parque con las nueve detrás Que polla play detrás Y vivir con la mamá Llorando por dentro Fregando un plato En el hus no hay amigos, solo hay trazo Otra lágrima es mi mamá Y por la mamá que lo mato Culero y capo comiendo del mismo plato Que le pollen a los avisos de desahucio Pa' mi barrio Y tásela de Romario Y la virgen de Rosario Y un santuario Cuántas veces me decía mi colega Que ha dicho la de tásela de Romario Y yo decía ¿Por qué hice eso? Barra, barra El beat es muy bueno, hermano Steve Lin Es un adelantado Fijaros Intentad Concentraros Yo me voy a callar Fijaros las diferencias Las diferentes fuentes que hay Como que hay varios canales de música Entrando a la vez De sonido Y uno te está saturando hacia arriba Otro va estable Muy bien hecho Fregando un plato En el uno Y amigos Solo hay trazo Otra lágrima es mi mamá Y por la mamá que lo mato Culero y capo Comiendo del mismo plato Que le pollen a los avisos de desahucio Pa' mi barrio Y tásela de Romario La virgen de Rosario Y un santuario Mi racha te llama al fario Me dicen pase una rata Tienes buen vocabulario Pregúntala que quiera Que venimos de cero Que no somos como esos embuteros Yo sin ti soy un ángel en el infierno Y contigo un demonio en el cielo Se mueren de envidia Te matan por flush Puta quiero que seas tú Que me apague la luz Me estoy quemando en ese fuego azul All the raches on me I can feel my soul I can feel my soul No No Tú estás jolly en mí Ya no siento el alma No 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 All the raches on me I can feel my soul 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 El título menos comercial de la historia Pero que viene entra tío Ojo al beat cuando se queda solo Que bueno Es una combinación de lyrics De 8 con 2 fácil Y un beat que es un Ahora menos En su momento un 9 No No Tú estás jolly en mí Ya no siento el alma No 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 All the raches on me I can feel my soul Batch Uh 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 Vaya taladón Vaya taladón Cabrón No siento mi alma Uh 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 Six trillion raches on my dick Uh Six trillion raches on my dick Slow girl Uh Uh Así que no puedas sentir el alma Uh Uh Buen ardo Muy buen ardo tío Pues All this raches on me bro Eh John Biff Eh Uno de los temas con los que se dio a conocer en su momento Que más lo petó En verdad hubo mucho hermano los alemanes La mafia del amor Cuando se juntaba con los Los takers Los yuma Trabajaros mucho Trabajaros mucho hermano En fin Me mandan por aquí un whatsapp Que tenéis que seguir la playlist de MDmedia en spotify Y dar muchos me gusta No sé qué Whatever Ponerme vuestro tema favorito por favor De 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 Yuma Biff Lo escucha pero no lo escucha tanto Y a lo mejor Hay sorpresa y traemos más clásicos del Yuma Biff Sarau enorme Para la bendición Y contamos por aquí papá ¡Gracias! Gracias.